Haciendo parada en Hidalgo el 27 de mayo en la prueba de los 3000 metros, la atleta máster veracruzana, Olimpia Juárez, se prepara de cara al campeonato nacional de la especialidad, donde buscará su pase al mundial de atletismo máster, que se realizará en Málaga, España. Me siento fuerte, estoy muy mentalizada, enfocada totalmente en esto, tenemos para preparatorio nada más de aquí a julio, el campeonato es 19-20-21 del mes de julio, aquí en Jalapa va a ser la sede, pero antes tengo una prueba de pista en Pachuca Hidalgo de 3000 metros planos, espero hacer un buen tiempo, voy sobre eso ahorita y pues yo creo que estamos haciendo un excelente trabajo. Ricardo Pérez Pérez, entrenador del equipo Olimpia, ha seguido de cerca la preparación de la atleta. Ahorita estamos haciendo campamentos, ella está subiendo al Nevado Toluca junto con su servidor, estamos llenando esos huecos que realmente le faltan un poquito de técnica, porque su distancia eran 5000 y 10.000, ahorita perfeccionamos para 1500, con miras para el campeonato nacional y obviamente para el mundial. En su última participación, Olimpia Juárez consiguió imponer el récord estatal en la prueba de los 1500 metros. Carlos Javier Contreras en cámara, RTV Más Deportes, Nacho Reyes.